¡Uy, Gago! ¡Uy, Román! ¡Uy, equipo de La Ribera! Recién un partido del nuevo ciclo y ya se cae a pedazos. Leto, Pavoni y el Turco están resacados con los referentes gordos de Boca y deprimidos con la derrota por 3-0 contra Tigre, que antes de este partido no le ganaba a nadie. Escuchemos mientras te suscribís y das like. ¡No le bajó con la mano, Paz! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Paz! Le pegó al arco un rebote y se metió en el arco de Chiquito Romero. Para mí la bajó con la mano, de Boca no protesta nadie. Tigre gana 1-0 el partido, minuto 28 del primer tiempo. Una jugada de París, un jugador que parecía que había mano, Echenique le marcó algo entre la protesta rápida de un jugador de Boca y le dijo que le pegó en el tobillo. Y de ese rebote la pelota le cae a espaldas de Romero y se mete. Y se mete. 1-0 gana Tigre en una pelota parada que Boca no protesta y que todavía no la fue a revellar de ninguna mano. Para mí ve la mano. Bueno, estamos bien, hay una mano. Eso es lo que están diciendo todos. Pulito dijo que era mano. La bajó con la mano, muchachos. ¿Y cómo puede ser que Echenique no quiera verlo y nadie le llama en el bar? A ver ahí, la repetición. Bueno, de este lado no se ve bien. Los futbolistas de Boca los rodean al árbitro. Turco, vos que estás más cerca, voy con vos, dale. Que a poquito se fueron sumando. Primero que se acercó, me parece que fue Medina. La cabecilla y le rebota en la mano. Claro, es que la mano existe. Turco, ¿qué ves? Bueno, que ahora todos rodean bien al zamando del árbitro del partido Echenique. Igual las manos, la ven, solamente para los jugadores de Boca. Mano clarísima, mano clarísima. Mano clarísima. Mano clarísima. Bueno, el relator dijo, hay mano. Yo vi mano de acá. ¿Dónde está, moleto? Lo dijiste, jugué por el relato, sí, perfecto. Y terminó el gol y también lo dijiste. Miren, estoy diciendo que el único jugador que se acercó fue Medina, el primero que se acercó fue Medina. Después los demás, ahora se asumaron todos. Es que ahora no pueden protestar al árbitro. Llegaron todo el segundo tiempo, Tigre. 39, Boca no merece arrancar perdiendo la era de Fernando de Ciudadela. El de córner que será desde la derecha. El envío, larga, besazo, y un empalo, rebote. Gol de Tigre. Gol de Tigre. Gol de Tigre. Boca pierde el partido, 0.40 minutos del segundo tiempo, todo su saleto. Increíble esto, increíble de un equipo que no atacó en todo el segundo tiempo. Romero se complicó solo con Anselmino. De ahí el tiro de esquina, pero más culpa de Romero. De este tiro de esquina nadie marca. Cabecera en el rebote, lo saca Romero, y después viene el segundo gol de Tigre. Increíble que Boca pierda 2 a 0. ¿Cómo lo explicás? ¿Cómo explicás que Boca pierde 2 a 0? Un partido tendría que haberlo empatado hace 25 minutos, por lo menos. Lo peloteó, lo estuvo ahí. No se me están chequeando. Capaz que pasa algo y el partido sigue 1 a 0. No se me están chequeando Ezenique, pero por ahora está matando el gol. Están chequeando algo en el bar. Mandá vos, Gabriel, que estás viendo en la tele. Gabriel. El probable chequeo era una posible mano del delantero de Tigre, pero toda con la cabeza. No hay mano. No hay mano. ¿Cómo le gana? Hay un futbolista de Tigre que cabecea solo. Solo cabecea. Se perdió alguien la marca ahí. La siguen revisando, Turco. ¿Estás vos, Turco, cerca? ¿Estás? ¿Estás? Sí, Medina. Creo que Medina perdió la marca. A ver, para, Gabi. Dale con la información vos. Grito, gritame. Porque no te estoy escuchando nada. Gabi, dale. Están chequeando, pero en la repetición no hay ninguna mano. No hay ninguna mano. ¿Pero buscan una mano o buscan una posición adelantada, Gabriel? No. En principio una mano por el gesto del jugador de Tigre cuando cabecea. Pero bueno. Vamos a ver. Solo la repitieron. A ver. Viene otra repetición. Centro del de Tigre. No. Finita, pero habilita al jugador de Boca. Pero estamos hablando de una posición adelantada o una mano, te repregunto, Gabriel. No. Ahora, en la repetición, esta más clara, estamos hablando de una posible... Ah, posición adelantada. Adelantada. Turco, voy con vos, Turco, dale. ¿Tiene algún afecto mucho? ¿Para qué? Para Pelota, Larga, para Scipioli. Scipioli, por el tercero, tiró gol. No, se dice a Ciro, la mejora de Boca. Gol de Tigre. Se dice a Ciro está poniendo Boca, eh. Le repito, Fernando Gago, en este arranque de campaña, en este arranque de campaña donde a mí me parece que para juzgarlo falta todavía, porque es su primer partido. Lo que está claro es que hay jugadores que sí ya están para juzgarlo. Hay futbolistas que ya están para ser juzgados. Futbolísticamente siempre hablando. Donde hay protagonistas, donde hay apellidos, donde hay que decir hasta acá, donde nos damos cuenta que no va más. No, Fernando Gago, que arranca. Es un arranque espantoso porque Boca está perdiendo 3 a 0, pero lo saco a Fernando Gago que todavía para poner su idea va a necesitar su tiempo. Pero hay futbolistas que ya tienen su tiempo con la camiseta de Boca para ser juzgados. Ya está con su tiempo. Porque pasan los entrenadores y son futbolistas para decir basta, futbolísticamente. Porque hay otro mejor que vos, porque a todos nos toca, porque a todos nos llega la hora en algún momento de decir que hay otro mejor que yo, ya hay otro mejor que yo y entender esta situación. Hoy Gago decidió arrancar con los grandes en la cancha. Hoy Fernando Gago tomó la decisión, para mí acertada, en el arranque porque lo dije, de arrancar con los grandes, con los de planilla, con los de apellido, en cancha. Pero ya para el partido que viene, porque en la Copa Argentina hay que meter mano en el equipo. Ya son futbolistas para ser juzgados en la continuidad en el tiempo. No quiero ser dramático, pero se viene un partido de Copa Argentina, que es importantísimo para el mundo Boca, porque se tiene que pensar en la Copa Libertadores del año que viene. Y se puede recuperar mucho más el equipo. Boca va a perder 3 a 0 en victoria. Y vos que me venís escuchando en la radio, y que me venís escuchando hace mucho tiempo, que a veces coincidís, que a veces no coincidís, que a veces estás de acuerdo y que a veces estás en desacuerdo. Y que cada uno tiene su opinión y que es difícil ponernos de acuerdo en más de 20 millones de hinchas de Boca. Mi opinión es esta, y la digo públicamente. Saco a Fernando Gago hoy de esta historia, y pongo en el ojo de la tormenta a ciertos apellidos que ya están para ser juzgados. Va a perder Boca 3 a 0 en victoria. En este inicio de ciclo de Fernando Gago que el mundo Boca esperaba de otra manera. Y que Fernando Gago tiene todo el crédito del mundo Boca para decir hasta acá. Fernando Gago decidió ponernos a todos en cancha, hoy. Pero el miércoles Boca tiene una final, que es ante Gimnasia Grima La Plata por Copa Argentina. Perdió Boca. 3 a 0 ante Tigres. Con errores en lo individual y en lo colectivo, que merecen toma de decisiones. Decisiones que debe tomar un entrenador que acaba de llegar, y que para mí, y lo vuelvo a reiterar, habrá sido la mejor decisión de Román como fútbol en los últimos 5 años. La decisión de traer un entrenador del apellido Fernando Gago. Había un arquero que era Bray. Había una pareja de centrales. Había un doble 9 que era lo mejor que tenía Boca. El entrenador, como decisor, y muy bien, tomó la decisión de desarmar ciertas cosas. Y está bien, porque viene con su idea. Ahora está claro que el miércoles Boca juega una finalísima ante Gimnasia por Copa Argentina, que debe estar a la altura. Repito, para mí es muy rápido juzgar a Fernando Gago. Recién tiene el primer partido de los sacos. Pero hay futbolistas que ya tienen la suficiente cantidad de partidos para ser juzgados. Queda el partido de Copa Argentina y Boca tiene que ganar para jugar a Libertadores del año que viene. Final en victoria en el arranque de Fernando Gago. Boca perdió 3 a 0. Terminó el segundo tiempo. Lo comentó Roberto Leite y Sebastián Infanzone. Lo relato Julio, el mago Pavoni. Una derrota muy, muy dura para el mundo Boca. Muy dura, por más que, y lo entiendo y estoy de acuerdo, en todas las palabras de Julito lo mismo va a decir seguramente. Si lo tiran acá, no podemos juzgarlo a Gago. Gago es el, lógicamente, es el que comandó, el que dirigió el equipo. Pero él tendrá que sacar sus propias conclusiones. Pero el primer tiempo fue muy malo de Boca, ¿eh? Acuérdense de eso. El primer tiempo fue muy malo. Y hay jugadores que de repente no han levantado su nivel ni con Gago ni lo tenían con Martínez. Y hoy se volvió a anotar otra vez. Por eso, a mí más me preocupa en este momento ya, a decirlo ahora, por más que esto lo vamos a analizar, y esto no lo puedo tirar a un costado porque hay que perder 3 a 0. Boca 3 a 0 no pierde muchas veces. Y en un debut de un técnico también debe ser raro. Hasta debe ser raro. Pobre Gago va a cargar con eso también. Porque no sé qué técnico habrá debutado, ha perdido 3 a 0 dirigiendo la primera de Boca. Robert, habla Cavani. Me preocupa el partido del miércoles. El partido del miércoles me preocupa. Me preocupa porque es poco tiempo, ya estamos sábado la noche, pisando el domingo, y tendrá que pensar mucho. Gimnasia es más equipo que Tigre. Tigre es un equipo que realmente son todos pibes, con la responsabilidad de algunos jugadores que han quedado, como el caso de Marlene, que tiene un poco más de años. Pero le ha ganado 3 a 0. Que el partido hasta los 40 minutos del segundo tiempo estaba para el empate de Boca, seguro. Pero a los 40, a los 46, le hicieron dos goles más, perdió 3 a 0. Tenemos mucho para analizar, también para escuchar a la gente. Pero a mí me preocupa más el partido ya mismo, ya, ya, ya. Que es a todo o nada, que ahí sí no te podés equivocar, si no quedás afuera de la Copa Argentina y se complica más todo. Y tenés que remontar, tenés que levantar a este equipo. Hay que levantarlo, porque después del segundo gol, estaba para que Boca perdiera por más goles, hicieron uno más, entonces seguían y iban a hacer más goles. El equipo se cayó completamente desanimado y ha perdido 3 a 0. No es un resultado que Boca lo pueda superar tan fácil. Hay que perder 3 a 0 y con Tigre. Este es Tigre, ¿no? No es el Tigre que peleaba los campeonatos, sino es el Tigre que está peleando en los últimos lugares y que puso el alma en la cancha, aguantó, en el primer tiempo le jugó más o menos de igual a igual y en el segundo tiempo vamos a aguantar. ¡Gracias!